El jurado propone la concesión del premio de literatura en lengua castellana a Miguel de Cervantes, correspondiente a 2020, por mayoría de votos, a don Francisco Brines Bañó, por su obra poética, que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. Es el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden. En honor a él, con el que he tenido una conversación muy breve hace diez minutos, muy breve, porque tiene una edad muy avanzada, aunque se ha emocionado y me ha hecho emocionarme a mí también, les voy a leer una pequeña poesía, un pequeño poema de su gran obra, El otoño de las rosas. Vives ya en la estación del tiempo rezagado, lo has llamado el otoño de las rosas, aspíralas y enciéndete y escucha cuando el cielo se apague el silencio del mundo. Francisco Brines.